Buenas tardes, Donald. ¿Nos puedes escuchar? Bueno, bueno, Donald. ¿Podrías confirmarnos que nos escuches, por favor? Ya sea activando tu micrófono o escribiéndonos en el chat. Si nos pudieras compartir, por favor, dudas específicas sobre las cuales quieras consultarle a Julián. La sesión tiene como objetivo el brindar apoyo y soporte para todas las personas usuarios que ocupan la plataforma ThisPace. Esta sesión corresponde a la asesoría técnica. Entonces, todas las preguntas las resolverá Julián Timal, quien es el experto técnico de la plataforma ThisPace. Y esta sesión, de igual forma, se va a grabar y posteriormente se va a compartir a través de Slack, que es el canal de comunicación para toda la comunidad de usuarios de ThisPace acá en México. Y también se va a compartir a través de la plataforma Wiki de ThisPace, donde tenemos todas las sesiones que hemos trabajado en acceso abierto para que se pueda consultar libremente. Así mismo, se les hará llegar la sesión a través de un enlace por correo electrónico para que también puedan volver a revisar las preguntas y respuestas que se realizaron en esta sesión. Bienvenido, Saúl Hernández de la UAM. Veo que ya estás conectado. Muchas gracias también por unirte a esta sesión. Se resolverán primero las dudas que ya estaban contempladas. Y si tienes alguna pregunta en específico, por favor, puedes usar tu micrófono libremente o compartirla a través del chat, como quisieras. Sí, 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 adelante. Tengo, miren, nosotros tenemos un repositorio. Ya está, este, la plataforma está arriba, pero a la hora de que Conacyr nos cosecha, nos manda unos metadatos que, este, unos ítems que no son cosechados por alguna, alguna razón que no entendemos. Tengo el archivo. No sé si quiera que se lo mande. Es con el metadatos que no verifica. Dice, este, permítame, déjame. Sí, adelante. Según, según esto, nosotros, este, tenemos que sí cumple con los requerimientos que nos marcó Conacyr, pero en las últimas cosechas no nos han podido, no hemos podido, digamos, nos han mandado varios errores de cosechamiento. Específicamente en el metadato DC-Date. Dice que no cumple con el, con el, con el, con el, con el lineamiento de Conacyr. Ok. Sobre la fecha. Y aquí viene la, a Julián Timal, para que pueda responder sus preguntas. Hola, Saúl. Disculpa, ¿puedes compartir a esta pantalla para ver qué es? Sí, permítame. No sé si ves ahí, este, del lado del, quiero decir, las URL, los, los, este, ¿cómo se llama? Los, las ligas de los, ¿me escuchaste? Sí, 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 sí. Sí, aquí del lado izquierdo. Ajá. Dice que no cumplen con, con este, con los lineamientos. Estos que tengo aquí del, del, del lado izquierdo. Todos estos no, no, no pudieron ser cosechados por, por lo de la fecha de embargo. Entonces, este, quisiera saber por qué, realmente cuál es el, el error, porque no, no encuentro. Sí, el error, el error es que, este, cosecha solamente de Open Access. Este de embargo no, no lo va a cosechar. Todos los de embargo no los va a cosechar. Aunque le estés mandando bien el, el identificador, la fecha de inicio y la fecha, la fecha final del embargo, este, pues no, no, no los va a cosechar. Lo, lo de rojo es lo que tienes que hacer, ¿no? Se supone. Identificar el campo, metadato, que guarda la fecha de finalización y mandarlo en ese, en ese formato precisamente que ponen info, eurred, day, embargo, el año, mes y día, ¿no? Sí. Y así es como lo estás mandando de seguro, ¿no? Pues así es como lo estamos mandando. Ok. A ver. Bueno, en los lineamientos del Repositorio Nacional, no sé, no sé si, si más o menos tienes el actualizado. No, no lo he revisado. Ah, ok. Este, bueno, los lineamientos los puedes encontrar en la página del Repositorio Nacional, en los catálogos, o en la misma URL del Repositorio Nacional, ahí está la documentación y va actualizada. Sí necesitas revisar los lineamientos porque en, 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 hace dos años no, no, no iban a cosechar nada que se hubiera embargado. Este, no sé si ya lo hayan cambiado o no, pero, o, pero se supone que todo tiene que ser open access para que se pueda cosechar. Ok, muy bien. Sí, entonces, aunque tú le estés mandando esto, pues no. A ver, si, si quieres puedes mostrarnos tu, tu, ahí, por favor, y, y, vemos un caso de, de. Ah, permítame. Sí. No, 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 no. Tiene mucha hambre, tiene pan, tiene una cosa. La bella mucha hambre, tiene la violencia, tiene la violencia. Por ejemplo, está este que, el 926, ese es el que me manda el error ahí en la fecha. Exactamente. Bueno, entonces aquí te falta, vamos a sacar dos fechas en Conacyt. Dice, primero tiene que venir en el asunto embargo-acceso, exactamente. De ese right, embargo-acceso. Después de eso, tú le tienes que mandar dos fechas. Cuando tienes este tipo de right, tienes que mandarle a fuerza la de date is web. Precisamente es esta, 2019-09-17. Esa es la fecha de publicación, ¿no? Pero tienes que mandarle otra fecha, igual así otro de ese date. Y ahora, pásate por favor al archivo, el Word que me compartiste. Y eso es lo que te falta, mira. Tienes que poner de ese date en el causa o error. Ajá, en la otra columna, en esa de ese date, tienes que poner tal cual ese formato. Tienes que ponerle info, eu, repo, date, embargo, el año, mes y día. Esa es la que te falta. O sea, ¿tengo que tener otro duplicado de estos? Exactamente. Exactamente. Ok. Tienes que tener otra fecha con el final de embargo. ¿Cuándo se va a finalizar ese embargo? Y bueno, eso es para esos casos. Ah, ok. Ya con eso ya puedes, ya resuelvo esto del cosechamiento de los errores que tengo. Los embargados, sí. O sea, duplico otra vez, duplico esta línea en el input form. Exacto. Haz un caso, de preferencia un caso, ahí con un if o algo así, en el EML que estás manejando para Conacyt. Cuando encuentras el CBU, pues haces un caso ahí, ¿no? Cuando encuentras, tú ya has de haber movido varios casos. Este, pero entonces, precisamente, cuando tú tienes que mandarle dos fechas y una fecha tienes que mandarle así con esa nomenclatura. InfoEU, RepoDate, EmbargoEnt y otra. Y esa de preferencia que sea otra fecha, ¿no? La de DSA y SUET, tienes que mandarlo o ponerlo en otro, en tu esquema de metadatos. Tienes que poner otro DSA y otro cualificador. Y ese lo manejas para embargos. Y ese es el que vas a mostrar cuando esté embargado. Ah, muy bien. Tienes que hacer ese caso, cuando si el DSA es, tiene embargo, ya le mandas el, le mandas esa fecha y si no, pues no la pintas, ¿no? Muy bien. Y por ejemplo, este, bueno, esto en cuanto a este metadato, ¿no? Por ejemplo, en otro caso, yo quiero, este, ¿cómo le hago? Yo tengo, en mi repositorio tengo tres comunidades, cada una, distintas colecciones. Si yo quiero, este, agregar la colección de tesis de licenciatura y que no sea cosechada por el servidor, por el ASCII, por CONACYT, ¿cómo le hago a eso? Sí, este, ¿ves que hay filtros? No sé cómo le está sacando hacia CONACYT tu request. Este, pero lo ideal es, sería, hubiera, hubiera, hubiera sido que tuvieras otro contexto. Si quieres, te comparto mi pantalla un poquito para que, ¿verdad? Sí. Mira, te voy a compartir de, de, de otro, otro contexto, ¿no? Por ejemplo, esta. Precisamente también se, se crearon varios contextos. ¿Para qué? Para hacer filtros. Este contexto es el, el que está por defecto y va a cosechar el default, ¿no? Entonces, si yo le doy el default, pues aquí ya me dice el request, ¿no? Que este es para que se comunique con otros sistemas. Y, y no lo tocamos, ¿no? Ese, ese lo dejamos tal cual. Entonces, aquí, si te das cuenta, está toda la documentación. Todos los archivos, todos los que, los que maneja el repositorio, que son 31 mil, ¿no? Pero, eh, eh, quisieron hacer filtros, filtros de, de que no todo se va para CONACYT, ¿no? Solamente se va una que otro, eh, tesis, tesis de maestría, tesis de doctorado, artículos. Entonces, eh, de esos 31 mil, ellos, este, nada más quieren filtrar los que cumplan con lo, con lo de CONACYT, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues, se le, precisamente se le, se le crea un filtro, este, en el contexto. Primero, si crea otro contexto, que se llame CONACYT o como, tú gustes, ¿no? Ese, ese se crea en el, este, a ver, déjame ver, te muestro dónde se crea, ¿no? Ese se crea aquí en, en, por ejemplo, eh, es igual todo, ¿no? Sí. En las configuraciones, se crea en, en esta ruta en específico, déjame irtego hasta la ruta y ya. Sí. Este, aquí en CONFIG, en donde está instalación de DSpace, se crea en CONFIG, ROSWELL o AI. Aquí vas a tener el archivo XML. El archivo XML, tú vas a poder crear varios contextos. Que está el contexto por default, el request. Está el contexto, el driver. Está el open ID. Y, este, y, pues, y aquí, este, DSpace 7 maneja open ID 4. Entonces, ya tenemos, este, ahorita, uno, dos, tres, cuatro contextos, ¿no? Entonces, tú puedes crear otro contexto. Y, 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 y en realidad te vas a basar en el contexto request. Entonces, tú lo que puedes hacer es copiar y pegar todo el contexto, todo, de donde tenga, hasta donde termine. Ajá. Y le vas, le puedes poner, este, pruebas o test o lo que tú gustes, ¿no? Esta es la, la, la. La que es la default, ¿no? Ajá, el default. Y, entonces, este, ya le vas quitando cosas, ¿no? Porque, en realidad, nada más nos interesa el, el Dublin Core. Sí. El OA y DC. Entonces, si quieres, todo esto lo eliminas o, si quieres, tal cual, lo pruebas, ¿no? Y, entonces, ya vas, vas creando tus filtros. Entonces, aquí nos dice que vamos a tener un filtro, que es el default filter. Y, en el default filter, igual, te vas aquí abajo en formatos, este, o creas, creas uno, uno por defecto, ¿no? Este, que, que se llame como, como tú gustes, ¿no? El, el, entonces, aquí te vas, vas a, vas a mostrar, este, lo, lo que tú quieras, este, formatear, ¿no? Entonces, aquí yo le agregaría uno que se llame format test, a lo mejor. Y, después de crear tu, tu contexto, te vas aquí abajo, creas tu formato, se llame test. De preferencia, copia este, el primero, el de OA y Dubin Core, porque es lo que necesitamos. Este es el que maneja y el que está sacando. Entonces, este, primero lo, lo, lo mapeas acá. Este, le pones un prefijo diferente. Este, si quieres, lo dejas, porque, sí, este, pues, si vas a basarte igual en Dubin Core, ¿no? En Dubin Core. Y, entonces, aquí también lo, lo mapeas. Este sí le cambias otro nombre. Este es importante que lo cambies. Después de hacer eso, este, pues, ya, mira, después de hacer tu formato, ya puedes, este, tú crear tus filtros. Entonces, aquí, precisamente, en la sección de filtro, es a donde tú vas a, este, a poner el OpenAireFilter, el, el, cualquier otro, ¿no? El UPEXFilter, el OpenAire4Filter. Y, por acá abajo está el DefaultFilter, mira. Este es el que yo, el que te decía que se llamara de otra manera. El DefaultFilter, pues, no lo vas a, no lo vas a llamar así, ¿no? Te vas a llamar DefaultFilterTest, ¿no? Entonces, aquí es a donde tú vas a poner tus condiciones. Sí. Este, que, que la, aquí, de seguro, tiene que estar mapeado la condición, TesisDocumentTypeCondition. Tiene que estar mapeado por aquí arriba. Ajá. Nada más te fijas, y aquí es a donde ya vas a hacer otro caso, el CustomCondition, ¿no? Y ya le llamas de otra, de otra manera. TesisDocumentTypeConditionTestTest, y aquí te vas a hacer un metadato. Bueno, si un metadato contiene tesis, pues, lo sacas. Si un metadato contiene master tesis, pues, lo sacas, ¿no? Y solamente, este, es lo que aquí ya vas a, a, a poner un metadato donde saques, solamente lo quieres llevar a Conacyt. Y hay, hay varias, este, condiciones, ¿no? Mira, aquí hay otras. Este, y, y, pues, así nos, así nos, pues, podemos ir, ¿no? Pero, pero hasta ahí termina esta parte. Después de hacer eso, lo que tienes que hacer es, que duplicar, o hay test, guión bajo test, y este sí ya es a donde pones tus condiciones, ¿no? Sacas el, así como ya lo has manejado, ¿no? Ah, ¿se fue mi internet? Perdón. Sigo en línea, ¿eh, ingeniero? Me parece que tiene problemas de conexión. Si permiten unos momentos, por favor. Sí, está bien. No, 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 disculpa, se fue mi internet. Ah, no se preocupe. Este, pero bueno. ¿Hasta dónde te quedaste? ¿Te quedaste hasta en lo que tienes que copiar el, el, este, el metadata format? ¿Hasta aquí? Sí, me estaba explicando en donde, cómo, cómo hacer un, el contexto distinto al, al que viene por default. Ajá, ahí está. Ah, sí. Entonces, lo que tienes que hacer es, este, lo ahí, eh, eh, DC, nada más tienes que copiarlo así como, como lo pusiste, o ahí. Le pongo otro nombre, ¿no? Como, como, el otro, como. ¿Cómo te va a poner tres? Y este ya es igual. Voy a, voy a, porque ya está sacando el embargo, está sacando, eh, este, otras cosas, ¿no? Entonces, aquí en el contributor author es el copias por reglas. Y ya nada más aquí le pones un if, ¿no? Cuando sea la, la fecha. A ver, déjame ver. Aquí en la date está el date, eh, date doc value, que te de seguro te estás sacando el date. O bueno, no sé, el, la fecha que estás sacando. Pero aquí es a donde vas a poner el otro caso, el embargo. Entonces, cuando sea la fecha, eh, cuando tengas el, esa cadena, pues aquí es a donde tienes que mapear el dc date con cualificador de preferente, de, preferentemente. Y que tenga, que tenga un cualificador. A ver, déjame ver cuál tiene. Perdón, pregunto. ¿En qué ruta está ese archivo? ¿En qué ruta el dspace? Sí. Eh, todos están en, en config, crosswall, eh, o ahí, metadataform, y está en este, precisamente en este, en esta ruta, ¿no? ¿Y el OIDS es el predeterminado? Este es el predeterminado. El que estamos nosotros modificando es otro, para enviárselo solamente a alguien en específico, y nosotros ya le podemos modificar. Ah, o sea, que ese OIDS es para conectarse, pues, por la parte web, y el otro tiene que ser como una configuración especial. Ah, sí, pero esto es nada más para, para aquí, para México, para CONACYT, que nos pide, este, eh, otro tipo de, de contexto, o cierta nomenclatura para lo hay. No sé, este, Oscar, si tú también quieras revisar esta parte. No, pues, yo hice unas preguntas diferentes, no que, pues, lo de los contextos también tenía como presente, como preguntar, entonces, como, pues, el link no me funcionaba, pues, yo acabo de entrar, quisiera aprovechar para preguntar cuál era la edición, para empezar como a buscar en internet información de los contextos. Qué pena, cuando usted meteme con el señor Saúl, disculpen el señor Saúl, pero quería aprovechar, para menos saber cuál era la ruta de este archivo. Ah, ok, sí, esos son los contextos, sí, donde se mapean. Eh, bueno, de todos modos puedes encontrar es, la ruta, digo, este video guarda en el wiki, lo, mi compañera Nidia lo va a subir, pero, este, bueno, un repaso rápido, eh, ya que están, ya que entras, ¿no? Entonces, este, lo que estaba comentándole era que, en, en México precisamente tenemos que sacar el contexto que está por defecto, que es este, el de Foul Context, y nosotros creamos otro para la institución de acá, el CONACYT, ¿no? El CONACYT vamos a filtrar ciertos datos, este, mira, si, si nosotros abrimos el de Foul Context, pues tenemos mucho más datos, ¿no? Tenemos todos los treinta y un mil datos que tenga la, la lección, o todos los datos que tenga la institución, y en el de, en el contexto por de Foul, digo, en el contexto de OI, para cuando vamos a hacer el filtro, este filtro, si te das cuenta, igual aquí dice OI Dublin Core, ¿no? Que es el prefijo, el prefijo de, de lo que estamos mostrando. Entonces, en este, ya estamos, este, haciendo filtro, ya vamos a mandar 4,700 registros, hacia, hacia esa parte. ¿Cómo se hace? Entramos a, a CrossWall, este, a la carpeta config, de nuestra instalación de DSpace, en la carpeta después, CrossWall, luego entramos en OI, y aquí hay archivos ya, para la descripción, el XOI config, y el XOI.xml. Este archivo XOI, .xml, es a donde vamos a crear nuestro diferente contexto. Ok. En el DSpace 6, este, nada más el contexto de, tres contextos, ¿no? Tenemos Request, Driver, y OpenAire. En DSpace 7, vamos a tener ya OpenAire 4. Si nosotros queremos crear otro contexto, pues lo que tenemos que hacer es, es agarrar, en base a uno que ya esté creado, si quieren, este, ¿no? Entonces, copiamos y pegamos desde la línea de acá, hasta abajo, y hacemos otro filtro. Este filtro por default, este, pues, hacemos otro filtro, y hacemos otro formato, incluso, ¿no? Este, porque no va a ser igual a los que ya tenemos predefinidos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, este, ya que creamos ese, por ejemplo, a ver, déjenme copiarlo, o digamos que lo vamos a hacer aquí en esta parte, ya le pongo test, esto nada más es para una descripción, y le voy a poner un default, un filter test, ¿no? Así estamos llamando todos. Y pues no vamos a usar nada de esto, ¿no? Porque nosotros queremos crear nuestro propio formato. Filtro. Entonces, nuestro formato se va a llamar test igual, aquí, y entonces, este, ya cierro esta parte. Entonces, aquí en la parte de formatos, agarramos, este, precisamente uno, que es el formato este, lo copiamos y pegamos tal cual, si quieren algún otro, pues lo, 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 lo usan, pero como este nos queda bien, pues lo voy a usar, ¿no? Entonces, este es el prefijo que yo creé, se llama test, es este, formato test. Sí. Entonces, aquí está en esta parte. Y, y en esta metadata format, pues vamos a, a ponerle otro, ¿no? Que no está creado, apenas lo voy a crear. O ahí, y en bajo test. ya. Entonces, ahí ya creé. Exacto. Ahí ya creé mi formato. Ahora, lo que me falta crear, es mi filter, mi filter, que le, que se llama test filter, para yo, yo filtrar algo, ¿no? Algo de información. Entonces, en esta parte de, de driver filter, open air filter, secret filter, está el, el default filter, que es el que, que viene por defecto. Entonces, este si quiere, yo lo, lo puedo copiar y pegar. Y, igual le llamo test, y aquí hago, los filtros que yo, es lo copio, test filter, bueno, me falta, me falta una condición, custom tesis, esta es la que me falta. Este, por unas condiciones, de tesis documental, type condition, o algo. Voy, voy a, tengo que hacer unas, este, precisamente, como los filtros, los filtros personalizados. ¿Mande? Como lo, son como los filtros personalizados. Exactamente. Exacto. Entonces, voy a copiar este, de, de otro contexto, que se llama, open filter, bucket filter, este, pues, este es el que voy a copiar, este es el que me, el que me funciona ese filtro, ¿no? Entonces, en los filtros, la, este, la definición, pues, lo borro todo, y, y el filtro que me va a servir, es este, el definition, nada más, y voy a poner un, una condición nueva, ¿no? Que se llame test, test, type condition, ¿no? Sí. Entonces, este, ya, agarrando, esmielas del default filter, si no me sirvió otro, este, este, este es el que voy a, nada más me falta crear esta, esta tesis, document condition, la voy a copiar y pegar, y le voy a poner, este, test, ¿no? Que era como lo, lo maneje, test, type condition. Entonces, en esta type condition, ya me voy a, a, tener un metadato, que contenga, este, que contenga algún elemento, por ejemplo, puede ser la licencia, ¿no? S-Rite, que contenga solamente, embargo, o sea, que salga solamente los embargados, o puede contener todo, o nada más la palabra embargo, aunque este metadato, desde S-Rite, contenga la palabra embargo, me voy a filtrar todos los, todos esos metadatos, ¿no? Entonces, ahora sí, ya me, ya acabé de crear esto, este, o ahí, este nuevo contexto, ahora en metadata format, este, pio el de Dublin Core, lo copio a test, y ya lo edito, ¿no? está por defecto, y aquí ya saco mis filtros, o cualquier cosa, ¿no? Que, que quieran ustedes revisar. Aquí ya nada más tienen que basar en la nominatura que ya está hecha, y, y sacarlo, ¿no? Por ejemplo, el contributor auto, este, es elemento, es, este, esquema, elemento, y cualificador, ¿no? Entonces, ya viene completo. Si ustedes quieren ser precisos con un solo metadato y su cualificador, esta es la sintaxis que tienen que copiar, ¿no? Y aquí se puede hacer todo lo, el uso de, de X, de XSL, ¿no? O sea, pueden hacer EF, FOR, este, FOREAS, y cosas por el estilo. Muchas gracias. Bueno, entonces, ajá, voy a dejar de compartir en pantalla, y, Saúl, no sé si, si quedó claro. Sí, sí, sí me quedó, me quedó claro. Tengo otra duda. Este, ¿se podría incluir en el, en el interfaz de, de algún repositorio, algún chat, algún chat en línea? No sé, si está en programación, o, o cómo se, se haga eso. Ajá, como un asistente en línea, o algo así. Ajá. Pues, sí, sí se podría, preferentemente para no moverle al código, para no estar compilando los javas, esto. Búscate uno que, 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 tú la ventes el javascript, así como el del, así como la, la analítica de Google, que tú nada más le pones el javascript y te lo pinta. Incluso así se han pintado, este, lo de contadores de visitas. Viste contadores de visitas de un mundito, contadores de visitas así que, que te van poniendo, este, de, 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 de quién está en qué parte, de dónde nos visita, cuántos hay conectados. Esos, esos son javascripts que nada más los, los incrustas en cierta parte del, del page structure, o el del navigation, del navigation, para verlo siempre en las páginas. Ese mismo lo podrías incrustar, en un, este, un chat así, que, que no haga el trabajo el, el servidor, sino que alguien más lo está haciendo, ¿no? Y así sería mucho más fácil. Sí, está bien. Perdón, confirmo, o sea, que estamos diciendo de montarle como un chat al repositorio. Ah, como un, asistente virtual. Ah, ya lo entendí. Porque el contador de visitas no se hace como con, Google Analytics, público. No, el contador de visitas sí se hace con Google Analytics, pero hay otros contadores de visitas. Sí. Que, que, que requieren, ah, por ejemplo, a ver, déjame compartir la pantalla, otra vez. Este, miren, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, este contador de visitas, el de 671 no es el contador de Google Analytics, el contador de visitas de Google Analytics está en, está en, está inmerso en la página. Sí, ¿mande? Está inmerso en la página. Exactamente, está inmerso en la página. Por aquí debe de estar, mira, Google Analytics, y, y ya aquí está el script y el ID de seguimiento, ¿no? Bueno, ese es otra, ese es otro, otro, otro contador que, pues, está llevando la analítica. Pero este contador de visitas no es nada más visual, es un, es un, este, es nada más para ir atractivo esta parte, y, y lo está haciendo alguien más, ¿no? Alguien externo, o un cluster maps, ¿no? Que, que es el que está haciendo este, ya no está redirigiendo la página, pero en realidad este, pues, no es un plugin, o es algo que esté instalado, nada más en sí es un JavaScript, miren. ¿Es el script de la parte gráfica, donde los inserta uno? Preferentemente se instala en el navigation, bueno, aquí se instaló en la barra de navegación, igual este de nube de palabras clave, también se hizo así, y, y este se hizo de esta manera, ¿no? Entonces, este, este tab, pues, nada más se está llevando a, hacia esto, ¿no? Y aquí ya está un, un, un iframe, ¿no? Que está, está monitoreando esta parte, pero en realidad, pues, es un JavaScript, ese JavaScript, se pone, eh, de preferente, donde, depende de donde lo quieras poner, este, si lo quieres poner aquí en el pie de página, pues, lo pones, o aquí está en esta barra de navegación, que, en el caso de this page 6, es a donde se va a poner, este, tengo que ver un this page 6, a ver, déjenme revisar, en, en el, en el WhatsApp, ya sea, ya sea en la vista XML, o la JCP, este es el, este es JCP, este, lo estamos poniendo aquí en temas, dependiendo del tema. JCP, entra este XML, ah, XML, no. Este XML, es 2. este es XML, mi ley 2, exactamente. Ah, Se pone aquí en el SSL, sí. En core, o, o así, o este, el mío es, 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 es más recomendable XML. Este, tiene ventajas, tiene sus ventajas, y las ventajas cada uno. Este, por ejemplo, el XML, mi ley 2, o todo, todo XML, tiene panel de control, tiene, ver quién está trabajando, este, pueden hacer búsquedas, o cosecharlas desde búsquedas, porque su motor, eh, aguanta, soporta más cantidad, de datos. Esa es una ventaja, la ventaja de JCP, que se puede modificar más fácilmente, toda la interfaz, ¿no? Bueno, mi ley 2, este, precisamente en el core, hay el navigation, el press instructor, el navigation, es, la barra de navegación, entonces, si tú quieres ponerle, ahí la sintaxis de, que encuentres, pues lo vas a poner de este lado, ¿no? ¿En JCP, cuál sería la ruta, qué pena? Aquí, aquí estamos poniendo, por ejemplo, plate, y le pones aquí el, el código del, JavaScript, del, del RSS, ¿no? Ah, ya. Lo pones arriba, ahí es donde se pone. En el lado de, de JCP, se pondría, este, en el home, o en el, si lo quieres, pues ya necesitas saber, a dónde, a dónde se va a poner, por ejemplo, en el carrusel, ¿no? Abajo del carrusel, o algo así. Por ejemplo, toda esta parte empieza el carrusel, esta es una columna, eh, o lo, lo puedes poner junto al carrusel, ¿no? Aquí en esta columna de, en lugar de, de que te mande las nuevas noticias, pues le pones ese código de seguimiento. Ok. ¿Me muestras la ruta, por fa, en JCP? Ahí estás directamente en la carpeta. Sí, directamente en la carpeta. Si lo quieres poner en el, en el, en el, en el footer, pues lo pones aquí en los layout. En los layout, footer, port default, ¿no? Aquí ya lo pones, ¿no? Este, igual se va moviendo así por, por columnas. Ya encontré. Donde acabe este, luego tiene que empezar otro, y así le vas poniendo. Pues aquí está. Yo tengo un problema, qué pena, te interrumpo, disculpe, yo tengo un problema en el header, y es que, no sé en qué ancho, no se reviene un parámetro, pero hay ciertas páginas, donde el footer se me para encima de la página. Ah, ok. En el entorno gráfico, pero no sé cómo, y claro, pues no he encontrado como, cuál es el, el problema, le hice por navegación de página, y no lo, no funciona, de pronto, ahorita te puedo mostrar. ¿Dónde están? Bueno, este, permítame un tanto, es que vamos un poquito con, con las preguntas que ya están, que ya están hechas. Entonces, este, primero estábamos viendo lo de, bueno, lo de Saúl, y este, y pues no sé, Saúl, ¿cómo, cómo ves? Ah, este, voy a probarlo ahorita que regrese a, ahora que regresemos del confinamiento, ¿no? Voy a probarlo en otro repositorio que tengo de, de pruebas, porque me, está comentando. Tengo, sí. Otra, otra pregunta, este, ¿dónde puedo modificar? Yo tengo el, Mirage 2, el tema Mirage 2, ¿dónde puedo modificar el texto que dice, Space Software Copyright, 2002, 2016, Dura Space? A ver, este, a ver, voy viendo otra vez, no se ve mi pantalla, ¿verdad? No. Ahí va. Bueno, entonces, ¿cuál es tu URL, RIA? RIA, RIA, con doble A, doble A, punto UAM, punto MX. ok ah ok es el display source y aquí le cambié este loguito todo esto está en el page structure esta página por defecto está en el page structure este sistema mirage 2 es responsivo ¿verdad? sí entonces es responsivo ah entonces estamos viendo en esa misma ruta que estábamos viendo el tema mirage 2 en web apps xml te entras a la carpeta temas luego a mirage 2 y en la carpeta de mirage 2 entras a los xsl en los xsl las carpetas que más vas a modificar es core y aspect en la de core está precisamente el page structure esta es la página de inicio o la página principal donde puedas mapear todo incluso aquí vas a poder mapear este más javascripts o más css si tuvieras este entonces aquí va construyendo por templates igual está construyendo el head hasta donde acabe ¿no? entonces vamos a a a lo ocultando un poquito luego aquí te construye el la barra de navegación ¿qué es esto? aquí te construye el aquí te construye los botoncitos los botoncitos con traseo responsivo y esa parte este el home los iconitos entonces aquí vamos un poquito más abajo el drawdown el detrator el drawdown el donde tiene te muestra cuando es responsivo las licencias el logo y aquí te va a construir el el footer el footer entonces aquí este cada template te va construyendo algo ¿no? entonces en el footer es aquí donde tú tienes que modificar esta parte ah muy bien ya lo vi mira aquí está display software copyright 2013 ahí le pones ya lo que quieras las ahí es a donde se modifica ah ok muy bien muy bien sí bueno este veo en el excel que tienen otra tienes otra pregunta ¿eres Saúl? Hernández Hernández Tienes una pregunta que dice este la creación de input form personalizados por colección este ok exactamente porque el input form pues no es lo mismo para una tesis que un artículo un libro o algún otro algún otro material ¿no? entonces supongamos que ya revisamos este bueno vamos a ver qué comunidades y colecciones hay por ejemplo para la colección tesis tienes el handle 33 para la colección revistas de divulgación o revistas científicas libros capítulos del libro este a ver este handle es el 28 ok entonces ya tienes el handle 33 y el handle 28 necesitas mapear bien estos handles ¿no? sí entonces igual entras a tu config en tu instalación de displays entras a la carpeta config en la carpeta config está un archivo que se llama inputforms.xml este archivo es donde vas a mapear todas tus plantillas para cada colección ok entonces lo editas y por defecto está así sí solamente está el defecto tradicional entonces aquí vamos a copiar y pegar esta línea para lo quieras este vamos a vamos a hacerle las dos entonces aquí ajá aquí tienes que cambiarle el nombre por ejemplo le voy a poner tesis sí y no le voy a poner libros o book bueno ya ya como tú gustes ¿no? tesis y book la de tesis sí me escuchan ¿verdad? sí bueno bueno se perdió un poquito se perdió un poquito mi internet ¿me escuchas? bueno sí Dan por favor yo sí lo escucho creo que mi compañero Julián está teniendo problemas de conexión sí no se preocupe Julián Julián ¿estás por ahí? ¿nos escuchas? hola ¿podríamos tener acceso a esta sesión de capacitación posteriormente la van a publicar en sus canales? claro se va a publicar de forma abierta en el wiki de DSpace y el enlace se va a compartir también a través de Slack y de Facebook muchas gracias hola hola disculpa disculpa mi internet está un poco lento y también tengo muchas cosas abiertas está lento mi computadora bueno pero ya ya me escuchan ¿verdad? ¿es bien? sí ah ok bueno lo importante es tener bien mapeados los handles entonces este handle precisamente el de el de tesis voy a copiarlo desde donde empieza el prefijo y ese es el que voy a poner en mi aquí en mi colección handle por defecto no ya le voy a poner 20.500 12.055 33 que es tesis y en la de bug le voy a poner primero creo la colección ¿no? y después dejarle que me dé y ya lo copio ya lo pego exactamente primero se crea la colección el handle que te dé y ya lo copias en este caso estamos haciendo este ejercicio para estas dos ¿no? que ya están creadas ¿no? por ejemplo solamente son ejemplos entonces aquí ya le ya que mapeé el handle a un formulario lo que me falta crear es el formulario entonces si yo quiero me agarro el tradicional como ejemplo este formulario y nada más lo copio y lo pego ok entonces agarro todo el formulario y lo pego hasta donde termine el formulario ¿no? entonces ya me ya me quedó aquí este el tradicional pero no se va a llamar así yo lo renombre tesis lo renombro tesis ok y en la página número uno voy a mostrar los elementos que yo ponga aquí entonces aquí ya puede ir modificando por ejemplo el dccontributor.autor e incluso puedo los mensajes al idioma que yo más maneje ¿no? autores ingresa el nombre de los autores sí y listo ¿no? por ejemplo en tesis pues sí este aquí por ejemplo si yo quiero asesores después de autores pues lo mapeo a otro metadato ¿no? dccontributor advisor y aquí le pongo asesores ingresa el nombre de los asesores y así me voy con cada metadato ¿no? el file el título el título alternativo por ejemplo aquí no va lo mejor título alternativo como la tesis este publicador identificador relation ya aquí ya meto los metadatos que yo quiera ¿no? sí y ahí ya se acaba y ahora me falta crear otro formulario el formulario de este este es un ejemplo el de formulario en igual me falta el de book entonces aquí nada más lo único que tengo que renombrar es este a book y cuando ingrese a book solamente me va a pedir el auto porque es lo que yo puse y ya esto guardo este cambio lo subo al servidor y reinicio mi tomcat ya tiene que cuando yo hago un envío a este a esta colección por ejemplo ya me tiene que aparecer y listo así es como se visualiza aproveche sí gracias aprovechando que estamos ahí en el input form por ejemplo a la hora de modificar el metadato de nivel de acceso para que en caso de que un usuario seleccione acceso de embargo el campo de fecha y motivo del embargo sean obligatorios que tengo que hacer sí en caso de que sea obligatorio tienes que ponerle ¿basta con el asterisco? sí en el input form aquí tienes un campo ¿no? si si estabas tío no va a ser obligatorio este campo si por ejemplo la fecha vamos a si tiene si tiene algo un texto entre requerido es obligatorio este campo si no tiene nada no va a ser obligatorio entonces aquí en esta parte ese por ejemplo que sea embargo la fecha de embargo este aquí le pones fecha de embargo este con que tenga un texto va a ser obligatorio si tú le quitas este texto no va a ser obligatorio cualquier texto que tenga ahí dentro de esos este de ese de el cual hace que se convierta en obligatorio entonces exactamente sí hace que se convierta en obligatorio ese campo ok bueno se puede bueno aquí tengo otra pregunta este perdón puedo hacer una una cota que pena señor Julián pero el caso del embargo cuando el estudiante o el autor está pidiendo un archivo y va a poner el embargo eso no es una opción que no va dentro del input form sino que es una opción configurable dentro del DSpace si no estoy mal es una opción configurable entonces los campos que él está diciendo obligatorios no van en otra parte pregunto pues sí también se puede poner en otra parte este cuando tú estás ese es un campo obligatorio precisamente que tú tú quieras forzar al usuario que sea siempre obligatorio el embargo o cualquier otro metadato pero en el caso del embargo sí es algo particular este entonces tienen que entrar igual a sus configuraciones a su carpeta de instalación a la carpeta config y en la carpeta config hay un este hay unos elementos que se llaman xml xconfig vamos a ver esta parte y hay varias partes que yo que podemos modificar bueno este sería este sería para ver el flujo de trabajo pero bueno vamos a hacerlo más fácil porque no 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 tienen no tenemos este configurado esa parte acá estamos modificando el input form pero también el item submission .xml este es el que nos habla de los embargos por defecto nosotros también podemos mapear para item submission para diferentes colecciones como lo hicimos aquí en el input form en el input form pues pusimos este que para tesis es es un una plantilla para book es otra plantilla aquí lo mismo podemos hacer para para esta parte ¿no? para tesis las tesis a lo mejor están embargadas entonces ponemos el handle de la de la colección y ponemos el submission que se llame que sea tesis ¿no? en lugar del tradicional en estos vamos a varios pasos vamos a revisar que tiene este funciona tanto para jsp como para xml esta parte entonces este vamos primero a a revisar el a donde a donde acaban las definiciones a que acaban las definiciones ¿no? de lo que podemos poner nosotros por defecto vamos a dejar esa parte tal cual lo único que vamos a mapear es el los procesos de envío que por defecto está el tradicional ¿no? entonces nosotros si mapeamos otro que se llame tesis pues lo lo revisamos ¿no? pero vamos a ver el tradicional el tradicional primero pregunta o nos dice las preguntas iniciales que esto estaba por defecto en list 4 y se deshabilitó en esta opción entonces este viene por defecto deshabilitado ¿no? ahí está después lo que nos dice es el paso 2 ¿no? de describir todos estos pasos ya están descritos nada más los tenemos que habilitar o deshabilitar ¿y cuándo se deshabilitan? ah pues aquí se deshabilitan o se se habilitan por ejemplo cuando yo estoy subiendo un archivo por defecto no tiene embargo pero si le pongo este para cambiar de uno a otro tengo que el paso 4 que es a donde me piden me archivo embargado yo lo lo comento y descomento este entonces el paso 4 ya lo cambié este por este y me va a decir que cuando yo suba mi archivo que va a tener un paso embargado entonces cada vez que yo tenga mi mi archivo embargado pues aquí me va a pedir una fecha ¿no? y esa es la parte que es la fecha por ejemplo perdón ingeniero es la fecha en la cual ya se va a poder mostrar ¿no? es de embargo exactamente cuando ya se va cuando ya pasa esa fecha ese en automático ese archivo ya se va a poder mostrar sí ya no tenemos que correr comandos o estar revisando no por defecto ya se va a mostrar ah muy bien ok ese es para el caso de embargo de de archivos pero si tú quieres embargar este todo el item pues ahí sí requerirías embargarlo con una fecha sí aquí también está por defecto comentado la licencia Creative Commons entonces si quieren que tenga su licencia Creative Commons con el API de Display pues lo ponen en esta parte ¿no? tienen que comentar esta licencia así este paso y esto pasa y ya les va a sumar otro paso cuando hagan envío se va a llamar la licencia Creative Commons esta licencia Creative Commons este ustedes la la tienen configurar en su disk.g este siempre es preferente o es preferible que vayan a documentación oficial disk.g aquí en el wiki de Legasys por ejemplo la la estable la la versión 6 aquí es donde ustedes van a hacer su su búsqueda de información ¿no? entonces yo estoy queriendo estaba queriendo revisar cómo se configura la licencia Creative Commons ¿no? entonces aquí pueden buscar licencia oye ingeniero una pregunta ¿qué está en eso de Creative Commons? no no podré el usuario cuando sube un un archivo y ve las condiciones de licencia no ya ve que hay varias ¿no? no 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 podrá mostrar una ventana de ayuda emergente con la descripción de las licencias Creative Commons alguna manera de que aparezca un globito ahí con las ayudas sobre las licencias no porque este este está consumiendo el API el API de Creative Commons y este y pues ahí les dice a ver déjenme revisarle cómo cómo funciona ¿está haciendo un habilitado en su en su dispay esa licencia Creative Commons sí a ver si si gustas puedes mostrarnos la pantalla y y revisar en donde donde quieras pero no o sea sí sí se podría hacer pero no no es tan fácil a ver voy a dejar de compartir mi pantalla puedes mostrarnos por favor bueno no tenemos esa parte de de este tendría yo que subir un archivo y 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 la ayuda esa en sí no la tengo el el globito que 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 estoy así como que donde diga es la licencia Creative Commons y bla 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 es la la otra no 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 hay no hay así una ayuda como de esa licencia tendría que ya quien la tendría que escoger tendría que ver cuál licencia le conviene agarrar y pero bueno bueno este pues esas preguntas son las dos que que vimos ahorita o bueno tres preguntas este Pedro eh él eres Pedro Mendoza de Chapingo sí es correcto ah ok este bueno Saúl Saúl ya ya crearon las las preguntas esas que que nos diste por por el formulario verdad sí gracias ok gracias bueno vamos a responder ahora una pregunta de Pedro porque bueno son los que están aquí en el documento que tengo y así nos vamos ¿no? para darle un orden a las preguntas ¿no? también ¿qué configuración es necesaria para la interoperabilidad con el repositorio nacional? ok bueno en realidad para que sea interoperable con el repositorio nacional se necesita que los lineamientos que ellos nos brindaron o están públicos los llevemos al pie de la letra ¿no? entonces catálogo repositorio nacional ah les voy a compartir mi pantalla ok entonces el repositorio nacional lo que pide es el el contexto o ahí ¿no? que tenga un contexto o ahí que sea cosechable con lo que ellos nos están pidiendo y también que tengamos unas estadísticas o un servicio red que devuelva json en formato json las estadísticas de lo que le estamos mandando esas son lo que nos pide para para entrar al repositorio nacional pero tenemos que nosotros curar o mandar la información de cierta manera aquí en los documentos en esta parte deberían de estar los los lineamientos generales para repositorios nacionales ¿no? para la intero para habilidad entonces esto es lo que nosotros tenemos que empezar a revisar no sé si ya tengan ya leías dado una leída esto Pedro sí sí ya lo leí ah ok bueno entonces al inicio de la de la sesión lo que estaba comentando con Saúl era que crear un contexto para conocer ¿no? sería la mejor idea o el mejor ideal para no comprometer el contexto por default hacia otro ¿no? y mira Saúl también nos preguntaba en la mañana de embargo de final de embargo entonces así es como lo tenemos que hacer aquí también está este como nosotros tenemos que mandar si un archivo está embargado ¿no? o si un item está embargado así es como lo tenemos que mandar y este es un ejemplo de cómo ellos esperan la información entonces nosotros ya dándole la url de nuestro de nuestro o ahí ellos esperan la información así ¿no? el título de cierta de cierta manera no esperan ellos un título alternativo nada más esperan un solo título esperan un DC Creator que sería el autor tal cual está escrito en sus catálogos Conacyt para eso nosotros tenemos que hacer uso de su catálogo de Conacyt y ver la manera de cómo lo tienen escrito este ya lo almacenaremos en algún metadato junto con su con su identificador ya sea CBU ORCIT este RN sea autor corporativo DNI o alguno que ellos que el investigador tenga si no tiene ese este bueno si no tiene los los campos esperados que ellos tengan que ellos quieran que son obligatorios para darle alta un un este un ítem dentro del repositorio nacional no va a ingresar ese ítem entonces lo que ellos piden de de este de información también está acá los obligatorios los campos obligatorios que ellos nos piden para que entre los campos obligatorios son creator título este fecha tipo de documento el subject que tenemos que este que que mandarle el subject pero el subject de clasificación CTI o sea lo de lo que ellos tenemos que estar este también revisando sus catálogos tenemos que mandarle el identificador y tenemos que mandarle el nivel de acceso el lenguaje el la fecha digo el la licencia Creative Commons en base a sus catálogos no la licencia Creative Commons que que nos baje el display tenemos que consumir su catálogo con así y el formato entonces esos que les mencioné son obligatorios este de ese subject de tesauro no es obligatorio la audiencia también no es obligatoria y la descripción no es obligatoria entre más tenga información el item pues será más valioso su información entonces por eso este es el ejemplo ideal de un caso este que como se lo tenemos que mandar no entonces este primero tenemos que empezar a consumir el catálogo de personas este y aquí nos explica el valor 38 que es es como lo están no para eso este hay una sección de catálogos aquí en en el repositorio los catálogos son servicios red que nosotros los podemos consumir con nuestro display o este o hacer una forma para estarlos consumiendo por ejemplo la licencia voy a verlo con este navegador por ejemplo la licencia la licencia como nos dice que nosotros tenemos que estar consumiendo estos catálogos y es lo que me decías a lo mejor Saúl que con un globito nos apareciera esta descripción esta la podemos hacer en un catálogo ahí de nosotros dentro de nuestro display y lo que ellos buscan obtener es la url es esta la última que se muestra acá url 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 esta es la que nosotros tenemos que guardar bueno ese es un catálogo el del licencia el catálogo de áreas de conocimiento es muy extenso viene hasta en cuatro niveles pero lo que ellos esperan es la clave el cuatro el seis el uno el cinco el cuatro el siete el tres eso es lo que ellos esperan y es lo que nos están mostrando acá se los mandemos miren con esta nomás info rep classifications cti5 entonces este así igual el tipo de documento y cada cada metadato que ellos están este el catálogo de idiomas también lo tenemos que hacer uso de ese catálogo de idiomas está en esta parte idioma ellos lo que esperan es la clave es esta parte afr ski am y solamente tenemos que mandarle estas claves que tienen ellos y nosotros tenemos nuestro trabajo en otro idioma entrar ¿no? no va a entrar a su catálogo porque no o va a desconocer esa esa clave de idioma y va a mandar ahí un error en la cosecha de o en las pruebas de cosecha este bueno no sé si 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 como como ves como como ves Pedro se cortó mi mi internet ¿verdad? te escuché bueno te escuchamos es muy valiosa la información y tenía yo una pregunta ¿cómo consumir los catálogos de Conacyt? nosotros pues lamentablemente durante las convocatorias de Conacyt para el apoyo a repositorios para la creación de repositorios pues no pudimos acceder al financiamiento entonces un esfuerzo personal de un pequeño grupo hemos tratado de construir nuestro repositorio entonces sentimos que si tenemos muchos huecos de información uno de ellos es justamente el consumo de estos catálogos este yo pienso que quizás el cómo hacerlo sería un poco más extenso quizás rebasaría el tiempo que nos están dedicando pero bien podría ser una pregunta también de sesión técnica si voy a mostrar cómo consumimos más o menos los catálogos ¿por qué? porque hay catálogos que no cambian mucho y podemos tenerlos fijos en nuestro en nuestro sistema o sea en nuestro local a lo mejor en Chrome ya estarlos bajando y luego construyendo este como lo como lo necesita DSpace ¿no? pero en realidad lo que requieren es pues es tenerlos ahí para que los consuma al momento de hacer un envío a alguien ¿no? entonces por ejemplo te voy a mostrar el de tesis de maestría cómo estamos consumiendo un poquito los catálogos el único catálogo que consumimos este en directo es el catálogo de los autores con el identificador y estos los buscamos este precisamente en el catálogo con así este servicio red es específico también aquí nos dice cómo más o menos consumir los nombres hay búsquedas en los catálogos de en el catálogo de de todos hay búsquedas solamente que pues ya necesitas ustedes buscarlo bueno ahorita te enseño más o menos cómo mira por ejemplo aquí cuando tú le pides un conjunto de un elemento un conjunto de elementos obtener el número total de elementos son servicios así que que esta es una interfaz pero es un servicio red ¿no? igual con el con el autor el autor es uno en específico que por ejemplo tú le tú entras al catálogo web resource persona byte nombre completo y ya le pasas el parámetro este ¿tienes algún autor que tenga o que a lo mejor esté en el catálogo con así que me pueda permitir buscar? sí Artemio Cruz León para hacer esta búsqueda para entrar a sus catálogos como es información sensible porque tiene a lo mejor su cur este su teléfono o tu correo este te va a proporcionar con así un usuario y una contraseña para hacer uso de sus catálogos esto si se lo tienes que pedir a lo mejor a tu contacto de con así este para que ellos te brinden uno pero bueno eso eso es otro tema ¿no? entonces nosotros le ponemos el usuario y contraseña y este catálogo me tiene que devolver este si encontró el usuario el nombre ahorita no encontró porque le puse mal el a lo mejor le puse León y pues no le van a encontrar el apellido pero listo ya me lo encontró y entonces esta nosotros tenemos que hacer un una jerarquización de 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 identificadores porque también los identificadores hay hay usuarios que ni siquiera están en el catálogo ¿no? pero este este en particular este en particular este este nombre tiene muchos identificadores van por prioridad como te digo el identificador que más vale o más pesa es el CBU CBU después después ORCID o CUR con que tenga alguno de estos tres pues podemos nosotros podemos ingresar al catálogo con ACIP si tiene el identificador RN de repositorio nacional es un ID interno que es el que es el que le da el mismo repositorio y y crear un otro que se llama identificador de autor corporativo el autor corporativo es cuando le mandan a hacia hacia la institución ¿no? hacia su corporación le van asignando un identificador por cada institución ¿no? entonces este así va el peso ¿no? lo que tenemos que mandar si tiene CBU es ideal si no pues ya le mandamos el CUR o el ORCID o este o alguno de los que quedan ¿no? de identificador CA o RN aunque si nosotros mandamos un autor con RN o con CA este no los tomaba en cuenta hace todavía medio año ¿no? este ahorita no nos no les no sé si ya los tome en cuenta pero lo ideal es que tenga CBU para que tome en cuenta ese autor y aunque le estemos mandando el identificador o el autor con con este con un identificador válido que esté en sus catálogos de CONACI pues no este no lo va a mostrar ¿no? bueno entonces este pues listo una vez que ya pusimos esta parte o ya ingresamos esta parte ya lo vamos a guardar en un metadato ¿no? por ejemplo acá era este hoy era Cruz León Artemio ¿no? entonces aquí va Cruz León Artemio y su identificador nosotros lo estamos guardando de esta manera pero ustedes ya lo pueden guardar de cualquier otra manera ¿no? el asesor también aquí se guarda igual de la misma manera con su identificador la fecha de la tesis el publicador y aquí ya viene el este los catálogos con aceite tomando en 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 vivo ¿no? que se están los está jalando de alguna manera el repositorio el repositorio institucional los está tomando en una manera y luego los transforma los transforma para que los muestre en esta parte ¿no? este por ejemplo el idioma el formato el nivel de acceso y la licencia todos estos son catálogos con así los estamos mostrando de esta manera pero en realidad se guarda la clave que pide con así y ¿a dónde se vería esa parte? ah pues se vería en el input hasta abajo nosotros podemos hacer valores por ejemplo common issue language este este de common types pues nos tenemos que basar precisamente con nacid este es el que trae por defecto pero aquí es donde nosotros vamos a explotar este catálogo y al usuario le vamos a mostrar a lo mejor el catálogo de idiomas vamos a ver el catálogo de idiomas common issue language este aquí en lenguaje es precisamente nosotros le vamos a mostrar vamos a transformar esta información la vamos a descargar toda en un archivo y luego lo vamos a procesar a lo mejor lo que le mostramos al usuario es la descripción corta y internamente estamos guardando la clave entonces aquí pues tenemos el display value que ese dato se va aquí y el store value se va a la clave que es lo que nos pide con así por defecto este pues no está en como lo pide el catálogo los conacit esta es y pues la clave de es no es la correcta en los catálogos conacit la clave correcta es spa mira aquí español para que te lo conacit si tú no haces te va a decir que no estás utilizando los catálogos y así es como lo estamos tratando de solventar esa parte también porque lo pensamos de esta manera en no consumir todos los catálogos en vivo porque se hace más más ligero el consumo o todos estos ya los tienen precargados entonces pues es muy rápido consumirlo y no están cambiando estos catálogos de manera constante el catálogo de idiomas pues lo tenemos bien configurado acá todos y este también de formatos los tipos de formato que tiene conacit cargado y normalmente también se usan algunos otros pero como no está en el catálogo de conacit pues no los ponemos bien no no sé Pedro cómo ves esta parte sí muy bien muchas gracias y aprovechando que estás ahí una pregunta bueno cuando instalas disteis incluso aunque pongas el idioma en español aún hay algunas partes que no te hace la traducción este la yo veo que ahorita lo que tienes tú este está todo muy bien muy bien traducido incluso traducido al español latinoamericano este si utiliza algún plugin o lo hacen esto lo hacen de manera manual con este modificando algún archivo HTML o PHP sí sí exactamente estas son las plantillas que vimos al inicio de la sesión lo explicamos a Saúl por defecto sí casi todo cuando le cambias de inglés a español las etiquetas se cambian esta de español esta también se va a cambiar este bueno esta no porque es una una en específico de solamente este repositorio no viene pero está así ¿no? por ejemplo buscar en display esta colección bronze todos estos mensajes lo que sí no cambia es este es esta parte el de item submission estas de título autor con identificador este licencia a nivel de acceso no cambian porque es un archivo que nosotros estamos modificando aparte que es el input forms este en específico nosotros lo estamos modificando para para tesis o para libros o para artículos ¿no? entonces nosotros tenemos que hacer es mapearlo para cada una de las colecciones que tengamos que hacer si quieres este video va a estar grabado en la y va a estar en el wiki que este que estamos mostrando entonces si quieres ver esta primera parte hay más o menos explico cómo modificar este input forms y este xmlui ¿no? para para sacar otro contexto hacia conacit pero entonces aquí es donde nosotros modificamos los labels por ejemplo aquí en tesis le puse en el label en lugar de que diga autos le puse autores y en la sugerencia le puse ingresa el nombre de los autores que estaban en inglés ¿no? pero solamente te va a aceptar inglés español porque estos sí son campos fijos que no no tienen un un este una una llave para que nosotros la mandemos a llamar desde el archivo que vienen los idiomas ¿no? ¿a dónde están esas llaves? en el caso de de mireis 2 de xml we el websapp ps en xml we las llaves están aquí aquí están los mensajes mensajes en inglés que es por el defecto no tiene incluso guión bajo es en el caso de español si tiene guión bajo es entonces aquí es donde nosotros manejamos los mensajes en español en inglés inicio búsqueda y aquí está la llave con la que vamos a entrar a este tag le vamos a cambiar o a renombrar ¿no? aquí puedes personalizar los mensajes hacia tu institución ok pues bueno ahí es a donde se personalizan algunos no todos están en el como el caso de este de input form aquí no están estos mensajes ¿no? aquí son labels que tú estás mandando a llamar directamente pero pero bueno sí muy bien genial ok bueno pues a ver déjenme ver ahora otra bueno Saúl ya mandó dos preguntas las vimos Pedro nada más era esa configuración esa pregunta que mandaste ¿verdad? sí de momento sí me guarda algunas para la siguiente sesión gracias Julián ok bueno ahora Oscar es ese o Camilo punto lo que es el mío ok bueno pues vamos entonces con estas preguntas lo que sí les recomiendo es es mucho estar este viendo documentación oficial ¿no? de disk space aquí aquí tal tal cual hay hay este hay gran parte de información en el wiki este incluso hay se comentan errores que puedan surgir y y se trata de este de resolver por ejemplo la instalación de disk space 7 ¿cómo la pueden hacer? ¿cómo la pueden ir probando? que ahorita aquí incluso nos dice cuántos release van a ser cuántas betas si está hasta el beta hasta el beta 5 ahorita vamos en el beta o están sacando el beta 1 van a sacar el beta 2 y después del beta 2 hay otros tres beta cuando se acaban esos beta se va a sacar la primera versión de disk space 7 ¿no? pero se supone que es en en unos cinco meses más o cuatro meses entonces aquí es a donde nosotros podemos hacer uso de varias cosas ¿no? ahorita voy a dejar esta página así y vamos a las preguntas bueno entonces ¿cómo configurar disk space para que se puedan ver todas las estadísticas del repositorio desde que se fue instalado de manera pública? ok hay varias estadísticas ¿no? podemos sacar estadísticas de google analytics estadísticas las que trae por defecto en sol r y hay unas más en disk space 6 para abajo que se llaman este el este search estas estadísticas van a desaparecer en disk space 7 porque han tenido pues varias este pues ya no se le dio el el trabajo o el seguimiento que se quería ¿no? entonces tenemos la de disk space google analytics ¿cómo se configuran? en esta parte así se configura se pide un una cuenta de 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 para configurarla un código de seguimiento y tienen que descargar la llave private p12 para que se visualice ¿no? me puede agradecer el link del del wiki que pena así se va por el chat para cogerla aquí ok entonces ahí ahí está la la de estadísticas ¿no? no de que entonces este tenemos la de disk space google analytics que esta casi no este la tienen configurado pero están también las estadísticas de soler soler es quien hace las búsquedas quien hace estadísticas quien hace o ahí quien hace búsquedas de autores ¿no? entonces este soler es es este es potente ¿no? y está mucho centrado en disk space entonces estas estadísticas este pues aquí pueden ustedes ir viendo que está configurado cuál es el esquema que está configurado qué es lo que va a mostrar bus vistas y trabajos el workflow ¿no? entonces este por defecto cuando ustedes si tienen configurado todos sus niveles de ¿cómo se llama? si tienen configurado sus contacts este pues van a poder ver estas estadísticas cuando se logren de administradores ¿no? y verlas públicas hacia el usuario pues es modificar este archivo un archivo que se llama que está en módulo y se llama este ahorita déjenme ver si está más acá abajo es este ¿no? el de este es el para verlas el público en general entonces están dentro de disk space dentro de la exploración config módulos uso de estadísticas punto cfg entonces yo me voy aquí config módulos instalación config módulos y se llama el archivo uso de estadísticas punto cfg ok entonces aquí están las estadísticas aquí me dice dónde está instalado este archivo se instala cuando se baja cuando lo instalan es para ver la la localización de las IPs y más o menos saber el país o el estado sí y bueno entonces aquí nos dice este por defecto cuál por defecto todo es este true ¿no? solamente cuando el usuario este administrador se logra las banderas pero entonces si ustedes quieren que sean públicas tienen que mandar cambiar esta bandera de true a false y con esto sería todo hacer para que sean públicas las estadísticas de true a false autorización punto admin exactamente para que no vean los administradores y la vean todo el público y bueno después de hacer esto tienen que reiniciar el don los dos ah bueno qué pena sí los dos o los tres cada una son este estas son para vistas de descargas vistas de búsquedas y vistas del flujo de trabajo para que sea público o no esa parte entonces aquí en este repositorio le estaba mostrando aquí están las estadísticas ¿no? uso de estadísticas de del flujo de trabajo por ejemplo ya aquí me va a mostrar las estadísticas del flujo de trabajo cargando y aquí está ¿no? puedo verlo desde siempre o desde los últimos seis meses el previo mes o el todo este año ¿no? este mes este mes han aceptado y rechazado 145 la etapa aceptar rechazar el metadato 109 y la etapa el metadato 107 veces ¿no? el uso de estadísticas estos son los sitios más vistos el top 10 ¿cuántas veces ha visualizado ¿no? Tengo una preguntita es que yo creo que en mi repositorio las estadísticas pues están como paradas en un punto y no como que no captura la información puede ser un problema de parametrización incluso actualicé del 4.3 al 6.2 y sigue el mismo problema me aparece nada más mi información desde el 2016 hasta el 2018 y mi repositorio está desde el 2014 hasta la fecha sigue activo entonces no sé por qué cuando me quería abrir ok si esas estadísticas en realidad se guardan en SolR pero ¿de dónde las saca? las saca de los archivos logs entonces si tú tienes los archivos logs desde el 2014 las vas a poder recuperar ¿dónde están esos archivos logs? ¿o de dónde está sacando esa estadística? en la instalación de Dispays hay una carpeta logs y aquí te va guardando por día un archivo log entonces lo que va a hacer es estar este leyendo esta información y la va a pasar al al SolR en el SolR ya se va a visualizar la estadística entonces lo que tienes que hacer es correr comandos de de Dispays que precisamente están acá para reindexar otra vez toda la estadística entonces lo que tienes que hacer déjame ver si están aquí estos archivos desde Bin se corre un comando ¿no? para las estadísticas ahí está son estos comandos mira BinDispays Estad TIL menos DR ¿esto para qué es? para tiene tiene varios comandos este estas habilidades incluso tienes que mejor que reindexar todo ¿cómo se reindexa? se reindexa con Bin BinDispays aquí le faltó el Dispays este es el comando el correcto BinDispays y ya corres el el comando que tenga ¿no? Estad Tuttle Estad Iniciat Estad General Estad Monthly para que te refresque todas las estadísticas y ya puedas ver a la fecha estos también tienen que estar en un front-up mira Solr Statics mantenimiento precisamente es el mantenimiento que le tendríamos que estar dando a las estadísticas ¿la idea es que lo corramos mensual o qué? Ahorita te digo la recomendación que hay Gracias De Dispays 3.algo o versiones este a lo mejor ya no se van a recuperar de versión 1.6 para si tienes los logs desde el 2014 y era versión 1.6 lo que tienes que hacer es transformar estas estadísticas porque los logs no eran iguales que los de ahora entonces tienes que correr estos comandos bin Dispays StatLogConverter donde le vas a pasar este el log que tenías anteriormente y lo vas a convertir a uno nuevo y después de primero haces en varias partes haces en varios pasos primero conviertes todas las estadísticas viejas a nuevas y luego las importas a Soler esto esto a lo mejor se lleva una semana ¿no? haciéndolo dejándolo trabajar una semana en sus procesos de cuántas estadísticas tengas pero yo creo que si es mucha es desde el 2014 entonces este haces esa vez y una vez que ya está este este es para exactamente para exportarlo a Soler mira primero haces todos estos pasos haces estos pasos de Dispays LogConverter primero conviertes tus logs a a lo que a lo que puede ya mandar a Soler y después ya los los exportas a Sol con esto Dispays está Tuted y le pasas los y le pasas ya los parámetros que deben ser ¿no? este por ejemplo este de StatLogged Import Text a Soler o a Elasticsearch que todavía está en Elasticsearch pero mira ya está ya no le van a dar mantenimiento sigan utilizando Soler eso es la eso es lo que va a sobrevivir todavía hasta Dispays o más ¿no? por el momento sí y bueno este luego puedes reindexar tus estadísticas con este comando Toler reindex statics y aquí está donde se se tiene que ya empezar a visualizar este los los el mantenimiento ¿no? este bueno el mantenimiento ¿cómo se pone? precisamente se pone en un crontab mira que este el primero de enero tienes que correr este comando stat sutil menos eso para reindexar todo ¿no? pero este por defecto tienes tienes que poner en otro crontab entonces esto también lo estamos buscando acá déjame buscar el crón señor señor William que pena que pena cuando se le interrumpo parece que yo tengo una reunión importante a las 2 de la tarde entonces no me puedo como quedar en las 3 respuestas de las 3 preguntas que le había hecho de pronto en la en la próxima sesión que creo que la primera sesión técnica es el viernes si no estoy mal no son los miércoles ah es dentro de 8 ah bueno y que yo me escribí a las 2 yo me escribí yo el otro me conecto y de pronto si le queda tiempo terminamos de ver las dos respuestas si ok si que pena pero si tengo una reunión a las 2 y me queda como imposible quedarme no no te preocupes esta información va a quedar subida en el wiki ¿cierto? si como la puedo buscar este Nick ¿cómo lo vas a subir? o en si donde queda este a ver déjame revisar este pero si si van a quedar en el mismo canal va a quedar grabada la sesión mira este es el crowd cap ideal que se tiene que poner de todos los días están las estadísticas todos los días a la 1 de la mañana hay que poner a correr ese chrome cap ajá todos los días todos estos chrome cap son los procesos de mantenimiento que se deben de poner para que el list space esté al día ¿no? ok no tengo el chrome cap apagado y por eso no vuelto a coger señal del 2018 sí tienes que pasarse cuando pongan este chrome cap deben de pasarse este no me contestan ni pero pero si esta sesión estará grabada y si quieres ponernos al correo y te mandamos este el correo o al formulario con una pregunta de dónde van a estar grabadas y te hacemos llegar la liga ok en la próxima sesión sí perfecto don Julián muchísimas gracias no pues no se preocupe permisito voy a salirme en la sesión y le agradezco mucho por la sesión nos vemos el miércoles que esté muy bien sí hasta luego hasta luego igualmente este bueno pues la sesión era de 12 a 2 y ya se va a terminar entonces este pues no sé quieren que recapitulemos algo de manera rápida Saúl este o Pedro sí yo ya este eso del ítem oculto ya lo ya lo resolví no me acuerdo pero si hay hay dos o tres maneras de ocultar cuando alguien quiere subir dos dos ítems uno que aparezca y otro que no creo que ya lo tengo ahí resuelto ok bueno bueno entonces listo otra pregunta pero pues yo creo que para la próxima ok pero para la próxima sesión yo creo que lo vamos a dejar porque ya ya es casi la hora las dos horas sí ya ya fueron las dos horas y pues bueno entonces hasta aquí la vamos a dejar y pues muchas gracias por conectarse esperábamos que se conectaran todos para resolver las preguntas todas las preguntas en sí este trato de contestarlas lo más este lo más que pueda eh pero no sé si no sé si ustedes tengan alguna observación de que necesitan a lo mejor más más explicación o este no sé ustedes ustedes díganme pues sí estuvo para mí estuvo claro pues ok ok gracias entonces este el link el link sobre el el donde van a subir el el video lo mandan después ¿verdad? sí 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 se los mandamos este después se los manda mi compañera muy bien ingeniero gracias por por su tiempo no de qué de qué bueno fue un gusto y buenas tardes a los dos a Pedro y gracias a usted cuídense gracias Julián saludos saludos si quieren podemos revisar eh otros puntos en la siguiente sesión si tienen muy bien gracias sí cuídense no de qué hasta luego igual gracias gracias chau Gracias.